Hola chicos, esta es una nueva actualización sobre cómo puedes convertir tu cuenta de Facebook en una página. La forma antigua era crear una página y eso es todo, pero Facebook tiene una nueva función ahora en la cara de Facebook. Ahora puedes convertir fácilmente tu cuenta de Facebook en una página y seguir usando tu Facebook como lo haces normalmente. Esto es realmente genial, chicos. Todo lo que tienes que hacer es hacer clic en tu perfil, abrir tu perfil donde puedes ver la foto de perfil grande. Ahora, si quieres convertir tu cuenta de Facebook en una página, es muy rápido y simple. Si ves aquí editar perfil, puedes ver aquí editar perfil. Junto a esto, puedes ver aquí tres pequeños puntos. Bien, haz clic en dos pequeños puntos y luego desplázate un poco hacia abajo y haz clic en activar el modo profesional. Bien. Ahora, después de activar el modo profesional, chicos, podrás monetizar tu contenido. Podrás ver información como verás muchas opciones diferentes. Déjame mostrarte, chicos, haz clic en activar si no tienes esa función. No te preocupes. Solo sigue y sigue mirando. Te lo voy a mostrar. Te voy a mostrar cómo puedes agregar el modo profesional en tu configuración. Ahora, si puedes ver el modo profesional como lo ves aquí, solo haz clic ahora después de que estés en esta página. Chicos, lo que quieren hacer es hacer clic en su perfil, hacer clic nuevamente en su perfil y verán que su perfil ha cambiado. Bien. Ahora pueden verla, ver el panel. Ahora cuando hacen clic en ver el panel, pueden ver la interacción. Ahora pueden ver seguidores cuando publican como cuando publican algo como que será público y es como si tuvieran una página. Lo mismo en las páginas como lo mismo, como si hicieran clic en ver más información y la verían mucho. Como todo lo que ven en una página lo verán aquí. Entonces, esta no es una característica nueva como una nueva actualización sobre cómo convertir o convertir su cuenta de Facebook en una página. Ahora pueden hacer muchas cosas fácilmente si no saben nada sobre el modo profesional. Simplemente hagan clic en el video en la pantalla. Por favor, denle me gusta a este video y los veo en el próximo video.